Pues si señores, unboxing de un jamón A ver si habéis visto alguno por Youtube Pues si señores, tengo un amigo, seguidor encima del canal Que tiene una tienda aquí en Extremadura De jamones y de todo, un poco de carnes De todo un poquito Y le dije, oye que tienes por ahí en condiciones buenos ricos Y pues tenía una paletilla Y he dicho, prueba esta, que esta está genial Así que he pedido una paleta ¿Vale? Y fijaos, ya me viene todo envasado, loncheado Es una de las opciones que podéis poner cuando lo pedís Y voy a decir la página, Viandas Extremadura Os pasaré el enlace abajo en la descripción Y como veis, aquí nos viene ya la etiqueta y todo de la paleta que han cortado ¿Vale? Jamón y salud, paleta de cebo Alimentos de Extremadura De ser con sello, ¿eh? De, este viene de Llerena De Llerena Allí tengo yo conocidos que tienen criaderos y eso Aquí veis que nos viene todo, como veis Embasadito La grasita Aquí está Fijaos que nos viene hasta como con un plato Fijaos la presentación, ¿eh? Como se lo han currado, ¿eh? Con su, vamos, todo puesto, cortadito Oye, 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 oye Esto no me lo esperaba yo, ¿eh? Esto no me lo esperaba yo Todo lo que, todo lo que es el abón Está, viene aquí Hasta los huesos Esto me han metido aquí Por si lo queremos aprovechar en un cocido En condiciones Aquí tenemos la grasita también Sí señor, sí señor Buah, esto cuando lo vea a Vanessa La sorpresa que le voy a dar Va a ser como quiera, ¿sabes? Pues nada Yo me voy a comer Voy a abrirlo aquí Es la hora de comer ya, casi Así que voy a aprovechar Y voy a abrir uno de estos Fijaos como viene, ¿eh? Cortadito Y todo puesto en su sitio Bueno, vamos a catar Este jamoncito Tremen y bueno A ver Madre mía Madre mía No sé cuándo estaréis viendo este vídeo Pero Como sea la hora de comer Saliré dando una envidia ¡Mal! Señores ¿Qué rico os diga? ¿Veis? Yo Vamos El mejor regalo que podía hacer alguien Regalarle una paletilla O un poquito de jamón Uy, Javi Me ha gustado un montón, tío No me esperaba yo esta presentación aquí, ¿eh? La verdad que os la vi currado Pero tela, tela Yo me quedo aquí Saboreando este jamoncito Y espero que te haya gustado este vídeo Nos vemos ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!